¿Qué pasa con Maduro? Esa camarita que está en la galería de los más buscados. Ahora, así como el gobierno de Estados Unidos ha identificado a estos grupos terroristas, estos grupos que están relacionados con la corrupción, con el narcotráfico, también es hora de comenzar a identificar a los que se hacen pasar por opositores, pero que no son auténticamente opositores. Esos son los que desvirtúan el apoyo que viene dándonos la comunidad internacional, que como muy bien lo dice el señor Foley, no se trata de una intromisión, sino de una solidaridad con los principios de la libertad, de la justicia y el entendido de parte nuestra de que solos no podemos. Solos no podemos porque estamos luchando contra una corporación criminal. En Venezuela no podemos aplicar el reduccionismo de que si fuese un máximo, una confrontación entre Guaidó y Maduro. No, es una lucha de Guaidó o de los venezolanos contra narcotraficantes, contra terrorismo, contra la FARC, contra el ELN, contra los planes, contra los megabandas, contra el oro que sacan del arco minero, los testaferros que manejan el dinero negro, la economía ilegal. Es una lucha muy grande que no puede estar solo en las manos y en los hombros de los venezolanos y por eso sí requerimos, si lo decimos sin complejo alguno, de la solidaridad y de la intervención humanitaria dentro de los parámetros que reconoce o que admite la propia Organización de Naciones Unidas o la propia Organización de Estados Americanos.